Hola a todos, gracias por estar en este video. Vamos a hacer el desempaquetado del ASUS Zenfone 3. Este equipo fue cedido a nosotros en calidad de préstamo, ya se encuentra disponible en Colombia a través de almacenes al costo. En la descripción les dejaré enlaces para que vean el revisado completo que le hemos hecho a este celular y por si quieren comprar el equipo. Vamos con el video. Aquí tenemos la caja del ASUS Zenfone 3. En la parte delantera vemos el logotipo de Zenfone 3. En la parte inferior el logotipo de ASUS. En los costados no vamos a tener información. Y en la parte trasera encontraremos algunas pegatinas con información sobre el email y otras observaciones más de ASUS. Vamos a destapar la caja a ver que nos trae. Y acá tenemos el dispositivo, el ASUS Zenfone 3 envuelto en un plástico. Vamos a sacarlo a ver que más nos trae en su interior. Se ve bonito, ¿verdad? Luego encontramos un sobre donde viene el pincho para sacar la bandeja de la microSD y de la SIM card. Vamos a encontrar los típicos manuales. Es decir, no estoy mal, vienen en español, en inglés y en portugués. En el software no encontramos nada más. Nos viene con el cable de datos donde un extremo es USB normal y el otro extremo es tipo C. Vienen sus audífonos manos libres. En realidad están muy bonitos. A mí me han gustado mucho. En la caja vamos a encontrar también lo que es el cargador. Este viene con la tecnología de carga rápida de ASUS para que nuestro dispositivo no tarde tanto al momento que lo carguemos. Por último encontraremos unas gomitas para adaptarlas a nuestros audífonos. Ya en la caja no vamos a encontrar nada más. Ahora vamos a sacar el ASUS Zenfone 3 de la envoltura en la que nos lo han traído. Y acá lo tenemos un impresionante dispositivo Android con buenas características y buenas prestaciones. En el costado derecho encontraremos el botón para encender el equipo y los botones para subir y bajar volumen. En la parte superior encontraremos el mini jack de 3.5 universal y el micrófono. Al lado izquierdo está la bandeja para insertar la micro SD y la SIM card. En la parte inferior encontraremos el micrófono, el puerto USB tipo C y las ranuras para el altavoz. En la parte tercera encontraremos la cámara de 16 megapíxeles con sensor láser y el flash. También el apartado para el reconocimiento de huellas y cibergrafía de la marca ASUS. En la parte frontal encontramos la cámara de 8 megapíxeles junto con los sensores y la pantalla de 5.5 pulgadas. En la parte inferior están los botones capacitivos. El ASUS Zenfone 3 viene recubierto con Corning Gorilla Glass 3, tanto en la parte frontal como en la parte posterior del equipo. Su pantalla es de 5.5 pulgadas con tecnología Super IPS Plus a una resolución de 1080 x 1920 píxeles, o sea Full HD. Viene con la interfaz de usuario ASUS Zenfone 3, con la cual vamos a encontrar algunas aplicaciones desarrolladas por la empresa ASUS, pero que pues a mi modo de ver son un complemento más para este dispositivo. La cámara tercera del ASUS Zenfone 3 está compuesta por un sensor Sony IMX298 con resolución de 16 megapíxeles, estabilizador de imagen con una apertura focal de 2.0 y la capacidad de grabar video en resolución 4K. La cámara frontal del dispositivo está compuesta por un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal y la capacidad de grabar video en Full HD. El ASUS Zenfone 3 viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 625 con 4 GB de RAM, una GPU Andreno 506, un espacio de almacenamiento interno de 64 GB expandido y hasta 256 GB aproximadamente por medio de ranura microSD. Tiene un puerto USB tipo C y la batería es de 3000 mAh. Este dispositivo tiene un sensor de huella dactilar capaz de reconocer hasta 5 dedos diferentes. También tiene la posibilidad de reconocimiento en 360 grados, lo que significa es que sin importar la posición de nuestro dedo, nos va a reconocer la huella al momento de colocarla. El sonido está cubierto con la tecnología Sonic Master, lo cual nos va a garantizar una calidad de audio elevada al momento de reproducir nuestra música preferida o contenido multimedia con este dispositivo. En conectividad cuenta con Wi-Fi de doble banda, Bluetooth versión 4.2, un puerto USB tipo C 2.0, GPS 4G y la ausencia es la parte de NFC. Este ha sido el unboxing del ASUS Zenfone 3, un equipo con grandes prestaciones. Si quieres saber más de sus características, no te olvides de darle click en el enlace en la descripción del video para que veas el revisado completo que le hemos hecho a este terminal. Apóyame dándole click en el botón me gusta, comparte este video en tus redes sociales, suscríbete al canal y hasta un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!